No, no quiero, ahí estamos. Bueno, ahí se lo vamos a dedicar a Monchito, a todos los muchachos, a Manuel, a Vitamina, a Simón, a Gustavo, a Mario, a Totito, a Manolo que es la institución y que queremos y apreciamos mucho y que nos brinda esta mesa que al fin y al cabo es como abrir un templo, así que bueno, alguna vez escribimos esto por uno de los tantos próceres que fue el doctor René Pabalón con la guitarra de Mario, que es la bebo toquita. Nació en el barrio El Montongo de la ciudad de La Plata y fue el cario sinujano más grande que dio esta patria. Sencillo como su barrio más su formación fue amplia, humana y solidaria. Con ideales y causas escribió con fundamento sobre el santo de la espada y dio todo para todos sin pedir encampeonada. Y fue el médico rural que hizo así que lo llamaran porque allá en Casinto, Araos, un pueblito de La Pampa hizo a la vez de partero, consejero y pediatra. Fue uno más de la familia de esa pequeña comarca y el pueblo dejó de ser solo un punto en el mar. Después del viaje soñado, donde su carrera alza en los Estados Unidos, donde investigan y trabajan profesionales del mundo con tecnología avanzada y él, que era un gaucho que venía de un pueblito de La Pampa. Estudio y sabiduría con su par intercambia y de a poco su nombre cruza fronteras y avanza hasta que llega el bypass y de su mano avanza poniendo al frente la vida y la muerte a la espalda. Su nombre corre y sueleven las ofertas millonarias de diferentes países, de las clínicas más altas, pero a lo material ya no le da importancia con una mano recibe, con la otra las rechazan. Y un día, sin previo aviso, decide emprender su marcha como diciendo perdónenme, necesita mi patria y regresan a Argentina y en Buenos Aires instalan la Fundación Favalor. Obra cumple de esta parte. Los más diversos pacientes por su fundación pasan atendiendo del mismo modo la clase alta y baja y la orden del doctor, el que no puede, no paga. Pero para el que honrado y por la derecha marcha cumplir se torna difícil la carga más pesada y cien de la fundación del principio de aquel drama. Las mujeres que no cumplen, los suegros que no avanzan y en la desesperación le envía el gobierno a cartas, golpea puerta por puerta, igual que un mendigo anda, galopando contra el viento, como decía Matamá. Y el vaso, y el vaso llega al borde de su fino y rebalsa y un 29 de julio un mortal disparo estalla en todos los corazones que sienta, llora y sangra. Se ha matado Favaloro, ¿por qué? Porque nadie ha hecho nada. Por salvar su fundación y la gente que trabaja. Y ahora yo me pregunto a los gobiernos ¿dónde están? Porque esto no es de ahora, ya muchos años arrastran los senadores, los diputados y las empresas privadas, los empresarios famosos que tantos autos regalan pensando solo en el raíz y el nivel de sus programas. Los futbolistas pregunto que tantos millones ganan un partido beneficio ¿qué puede contarles? Nada. Y algunos periodistas que hacen notas, escriben páginas, entran en cada rincón, pero nadie ha hecho nada. Hoy sí, me obstinian de luto bien grande en su pantalla. No se olviden de Favaloro y hacen comedia de drama. Doctor René Favaloro, le digo perdón y gracias. Perdón como argentino me avergüenza y me da rabia porque lo abandonamos cuando más nos precisaba. Y gracias por lo que fui, lo que hizo y lo que hizo por mi patria y millones de pacientes de otros colores y razas, doctor René Favaloro, el pueblo soberano y su madre. Gracias.